A partir de este momento inicia La Pizarra por Corrillos. A partir de este momento inicia La Pizarra por Corrillos. A partir de este momento inicia La Pizarra por Corrillos. A partir de este momento inicia La Pizarra por Corrillos. Doctora Tatiana queremos hacerle una pregunta en nuestro programa. La primera pregunta es desde su experiencia, desde su trabajo en el tema de asesorar a las empresas, a los ciudadanos en todos los pormenores del derecho que contiene la ley que nos permite pensionarnos a los colombianos. Queremos hacerle una primera pregunta. ¿Cómo ha sido el devenir histórico de las pensiones en Colombia? ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, a lo largo de la historia se ha venido mostrando que el régimen ha cambiado y siempre se ha armado una transición que es la variación de un cambio normativo hacia la otra, pero lo que se evidencia es que se han endurecido los requisitos para las personas. Es decir, se incrementan edad, se incrementan números de semanas y el porcentaje con los que se van a liquidar. Debemos tener en cuenta que antes de la ley 100 de 1993 no existía el régimen de ahorro individual y con esa norma ya se crearon estos dos regímenes de ahorro individual, los cuales hasta el momento se están dando. Doctora Tatiana, ¿usted considera que la ley 100 que entró en vigencia ha sido favorable o desfavorable para que más colombianos puedan acceder a pensión? ¿Facilita los requisitos? ¿Hace que los requisitos sean más difíciles? Claro, esta endureció un poco lo que son los requisitos de pensión. Y trajo, como lo mencioné antes, el régimen de ahorro individual, que es el régimen de solidaridad que manejan los fondos privados. La ley 100 lo que hizo fue que modificó el acuerdo 049 que fue reglamentado por el decreto 758 del mismo año, en el cual se establecía que las personas se podían pensionar con 500 o 1.000 semanas y las mujeres a una edad de 55 años y los hombres 60 años. Ya con la ley 100 de 1993 se trajo el RAIS, lo cual implicó que los fondos privados aparecieran y vincularan pues a los afiliados diciendo que las prestaciones que iban a recibir podían ser mayores a las que podían recibir con colpensiones antes del seguro social. Estos fondos privados tenemos que tener en cuenta que no pensionan a los afiliados de acuerdo a sus semanas cotizadas, sino de acuerdo al capital que ahorren en sus cuentas de ahorros individuales. Por ello es un poco más complicado que se pensionen en estos fondos privados. Excelente. Entonces, según lo que estamos estudiando en nuestro programa, ¿qué tan bueno o qué tan malo es el modelo de pensiones colombiano con respecto a otros países de la región? Si pudiéramos de una manera sencilla compararlo, ¿tenemos un mejor régimen de pensiones o qué tan atrasados o qué tan adelantados podemos estar? Bueno, Colombia actualmente tiene cinco convenios con diferentes países, como lo es Chile, lo es España, lo es Uruguay, lo es Ecuador y lo es Argentina. Estos países tienen diferente edad para pensionarse a la que es hoy en Colombia. La edad que ellos piden es más alta y más cantidad de semanas cotizadas, a diferencia de nosotros. Pero tienen algo muy bueno que es que las personas que no han cotizado pensiones tienen la opción de salir pensionadas para ya los 70 años. Esa es la diferencia, que sí se preocupan por la gente de alta edad para que tengan una pensión y una vida digna. Acá en Colombia, si bien es cierto, las personas pueden recibir ese bono es solidario o el adulto mayor, pero ese dinero que reciben no es ni siquiera un salario mínimo. Entonces estarían violentando también sus derechos al mínimo vital aquí en Colombia, ya que esos dineros que reciben son muy bajos. Según lo que podemos observar entonces, mirando las bondades y mirando las fallas, los vacíos del sistema general de pensiones en Colombia, ¿cómo podemos definir entonces qué es el sistema general o qué es el sistema general de pensiones en Colombia? Bueno, el sistema general de pensiones en Colombia, recordemos que está consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, es decir, que se trata de un derecho fundamental. Nuestros legisladores siempre se preocuparon por darlo como un derecho fundamental, lo cual implica que es un derecho que todos debemos respetar, los empleadores no pueden entrar a negociar este derecho con sus trabajadores. Nosotros en derecho laboral lo llamamos un derecho cierto e indiscutible, es decir, como lo mencioné, no se puede conciliar, no se puede decir, hago una declaración extrajudicial y le digo que no deseo que me cotice una pensión, nada. Tenemos que cotizarle a nuestros trabajadores siempre pensión, ya que más adelante podemos vernos envenscuidos en una demanda laboral donde ellos piden sus derechos laborales y sean cotizadas estas semanas de cotización que fueran omitidas y recordemos que esos cálculos actuariales con corpensiones o con cualquier fondo privado son bastante altos porque se cobran con intereses moratorios. Entonces se trata de un derecho fundamental el cual trata de proteger las contingencias de invalidez, vejez, muerte por medio de pensiones o prestaciones económicas. Excelente, es bastante interesante. Entonces usted nos compartía, Tatiana, que tenemos dos regímenes en este sistema pensional colombiano. Uno, el régimen de ahorro individual con solidaridad. Dos, el régimen de prima media con prestación definida. ¿Podemos entender entonces básicamente en qué consiste el régimen de ahorro individual con solidaridad? Bueno, el régimen de ahorro con solidaridad es el que maneja el RAIS. Actualmente es más administrado por los fondos privados como Porvenir, Protección, Colfondos y Escandia, el cual reúne los dineros que cotizamos, los afiliados y los lleva a bolsas de valores para invertirlos y presentar unos dividendos los cuales se ven reflejados en las cuentas de ahorros individuales. Recordemos que como lo dije anteriormente, estos fondos no pensionan de acuerdo a las semanas cotizadas, de pensionen de acuerdo al capital que usted haya ahorrado. Entonces, ellos lo que buscan es que usted acumule cierto capital para que pueda pensionarse y por eso es que escuchamos que es complicado pensionarse en los fondos privados. De acuerdo a las estadísticas, se ha evidenciado que personas que ganen menos de cuatro salarios mínimos no pueden pensionarse en los fondos privados y debemos acudir a un subsidio que da el gobierno por parte de la oficina de OPB que es quien habilita o da esos subsidios del Ministerio de Hacienda para que las personas se puedan pensionar. Pero ahí sí nos van a pedir una cantidad de semanas que son 1.150 semanas cotizadas como mínimo para que el ministerio avale ese subsidio. Por eso es que se llama fondo solidario, o sea, se llama régimen de ahorro individual con solidaridad porque va siendo solidario con las personas que no alcanzaron a completar ese capital ahorrado. Y como lo voy a ir, repito, exigen 1.150 semanas como mínimo y pues las edades de pensión que están establecidas que son 57 años y 62 años de edad para lo que son los hombres. Recordemos que tampoco todo es malo en los fondos privados. Los fondos privados también manejan unas pensiones que son anticipadas siempre y cuando la persona reúna su capital ahorrado. Ese capital que ellos le van a exigir difiere de la edad, difiere si tiene beneficiarios para establecer qué monto le va a exigir el fondo privado para poder pensionar a su afiliado. Entonces el fondo privado no maneja solo una vejez a los 57 años mujer, 62 años hombre, sino que maneja pensiones anticipadas siempre cuando reúnan capital ahorrado. Interesante el punto donde nos compartías que en el régimen de ahorro individual con solidaridad que acabaste de explicarnos, mis aportes van prácticamente a ser invertidos, por decirlo de una manera, en la bolsa de valores. ¿Deben contar con mi autorización? ¿Yo puedo escoger el nivel de riesgo? Sí, puedo escoger el nivel de riesgo, ya que puede ser un riesgo moderado, un riesgo alto, un riesgo bajo, depende de lo que tú escojas. Y ya lo que es el fondo es que van a ser las inversiones en las bolsas de valores y como te decía, es una cuenta de ahorro individual lo que tienes y ese dinero va ingresado a esa cuenta de ahorro individual. No es que dispongas de ese dinero en cualquier momento, ese dinero se va a disponer al momento que usted vayas a pensionar. Sí, eso es lo que maneja el fondo de ahorro individual. Excelente. Y si ese es el régimen de ahorro individual, ¿cómo funciona el régimen de manera sencilla, de prima media, con prestación definida? Ese fondo lo maneja Colpensiones, que es el fondo del gobierno, del fondo público. El fondo público, como lo dije, es administrado por Colpensiones actualmente, pero antes también existían otras cajas de previsión, como lo era Caja Anal, Caja Precon, lo que todas esas entidades que fueron liquidadas hoy las está asumiendo la UGPP, pero actualmente el único que está recibiendo afiliados y los tiene vinculados es Colpensiones. Colpensiones le exige a las personas una edad de 57 años para la mujer, 62 años hombre y 1.300 semanas para poderlos pensionar. Colpensiones maneja lo que es promedio, ya sea los últimos 10 años o promedio de toda la vida para pensionarlos y aplica una fórmula para sacar el porcentaje de liquidación que se va a tener en cuenta para pensionarlos, a diferencia del fondo privado, ya que como lo mencionaba en el punto anterior, el RAIS maneja es el capital ahorrado y cuando completas las 1.150 semanas, si no alcanzas el capital, dan es una pensión de un mínimo, esa es la pensión que se llama de garantía mínima. Colpensiones, como lo dije, es promedio de los últimos 10 años o promedio de toda la vida, siempre y cuando se maneje un porcentaje de acuerdo a una fórmula que la fórmula es R es igual a 65.5 más el 0.5 por S, siendo S igual al número de salarios mínimos que usted devengue. Cuando se despeja esa fórmula se saca el porcentaje y ese porcentaje se puede incrementar por cada 50 semanas adicionales que cotice en 1.5 por ciento. Por ello es que las pensiones en colpensiones son más altas que en los fondos privados porque se toma de acuerdo a los promedios de salarios. ¿Nos compartías en ese momento que el régimen de prima media con prestación definida que maneja colpensiones aglutinó, por decir de alguna forma, esa cantidad de regímenes que había en estos momentos aún quedan o todos los tomó realmente colpensiones? Los tenía la UGPP, fue el que tomó las cajas de previsión. Colpensiones es el que tiene todo lo que es los afiliados del sector público, por decirlo así, no que sean trabajadores públicos sino los que están afiliados con el fondo del gobierno. Y pues todos los regímenes especiales como lo de la ley 71, ley 33, acuerdo 049, esos regímenes de transiciones los tomas colpensiones, que son regímenes especiales. Los fondos privados no manejan esas normatividades antes mencionadas, como les decía, solamente manejan lo que es el capital ahorrado. Excelente, bueno, una excelente explicación. Continuamos, entonces vamos a unos mensajes de importancia para continuar más adelante aquí con nuestra doctora Tatiana Osorio Siachoque, aquí en nuestro programa La Pizarra. Estás viendo La Pizarra. La Pizarra. La Pizarra. durumadas Estás viendo La Pizarra. La Pizarra. La Pizarra. eremos a los Vietnamos. Lux. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con más de 75 años en el mercado brindando experiencias extraordinarias a cada uno de nuestros clientes. Somos la empresa de transporte terrestre más grande del país, con unidades de negocios en carga, pasajes, sobres y paquetes, turismo y otros valores agregados. Con más de 150 agencias, 1.000 vehículos y 194 rutas a lo largo del territorio nacional. Somos más de 2.500 empleados y 472 asociados que, gracias a su trabajo ardo, entrega y compromiso, nos posicionamos como la empresa favorita de los colombianos. Somos una de las empresas más importantes e influyentes, con toda la infraestructura, tecnología e innovación. En constante evolución para seguir expandiéndonos en la cadena del transporte multimodal y aéreo. Queremos conectar todo un país. La riqueza más grande que tiene Copetran es su gente. Actuamos bajo los principios y valores de la marca, con vitalidad, protección, respeto, libertad, orgullo y cercanía. Construimos cultura extraordinaria. Nos mueve las ganas de entregarlo todo en cada viaje, en cada entrega, en cada encuentro con nuestros clientes. Fortalecemos valores sociales y contribuimos al desarrollo integral de nuestros colaboradores y comunidad en general. El sueño de ofrecer oportunidad de educación a una Colombia ávida de innovación dio vida a la UNADR. Cimenta su formación académica ofreciendo más de 1.200 cursos virtuales en campus, haciendo uso apropiado de herramientas tecnológicas para que miles de colombianos de todos los estratos accedan a una educación con cobertura, pertinencia y calidad. La educación virtual es la mejor opción para personas emprendedoras con visión de futuro y actitud de transformación frente al cambio de paradigma. Ahora reclamar su pasaporte solo tardará cuatro días. Una vez realizados los pagos en el Banco Sudameris, pueden acercarse con los recibos y cédula de ciudadanía a la calle 52 número 3527 en Bucaramanga, cuatro días después a reclamarlo personalmente. Continuamos mejorando nuestra atención a los viajeros. Gobernación de Santander. Siempre Santander. Estás viendo La Pizarra. Y continuamos hoy con nuestro programa La Pizarra, aquí desde Barbosa y Asociados, con una gran invitada, la abogada Tatiana Osorio, quien nos ha compartido valiosa información sobre el tema de las pensiones en Colombia. hemos podido mirar qué es el Sistema General de Pensiones, hemos podido estudiar las diferencias entre los regímenes de pensiones y estamos aquí de nuevo para retomar el tema que hoy nos ha traído a este programa. Queremos continuar aquí con la abogada, la doctora Tatiana Osorio Siachoque, cuya información es muy valiosa para todos nuestros oyentes. Queremos continuar y hacerle la siguiente pregunta, doctora Tatiana. ¿Qué requisitos debo cumplir para pensionarme por vejez en el régimen de ahorro individual? Claro, doctor. Mira, el régimen de ahorro individual exige tener un capital ahorrado. Y si tienes ese capital ahorrado, no importaría la edad. Pero, si no tienes ese capital, se va a exigir 1.150 semanas cotizadas, edad 57 años mujer, 62 años hombre, para tener una pensión de garantía mínima, es decir, de un salario mínimo. ¿Y qué sucede, Tatiana, si en un caso, en este régimen, mis ahorros no son suficientes para pensionar? Bueno, como te decía, tienes que tener como mínimo 1.150 semanas para poder pensionarte. Si no lo tienes en el fondo privado, esa densidad de semanas, te devuelven los saldos junto con los rendimientos financieros que hubieran resultado después de la inversión de tu capital. Y en la práctica, Tatiana, ¿qué tan práctico es ese sistema o esa reclamación o ese procedimiento para que las personas puedan acceder a ese beneficio? Bueno, cuando se habla de los fondos privados, si tienes un bono pensional, es recomendable hacer el trámite con anticipación, ya que los bonos pensionales se causan por tiempos cotizados con colpensiones y van a ser trasladados o cuando han cotizado en entidades públicas, ya sean gobernaciones, alcaldía, hospitales, entre otras entidades. Estos bonos pensionales deben ser cancelados al fondo privado para poder financiar tu pensión. Y esos bonos deben ser reconocidos y pagados por parte de las entidades y ser redimidos en la oficina de OPB del Ministerio de Hacienda. A veces, las entidades públicas no tienen los recursos para realizar esos pagos, entonces se demoran en realizar la redención de ese bono pensional y los trámites se demoran un poco. Pero si tienes todo al día en orden, el fondo privado no se demora reconociendo estos monumentos, esa pensión y ser incluidos en nómina. Si es para devolución de saldos, lo hacen de manera más rápida, ya que ellos tienen ese capital ahorrado en tu cuenta de oro individual y te la regresan. Pero si son bonos pensionales, lo mismo, se debe esperar a que sea redimido ese bono. Excelente. ¿Qué recomendación le haríamos a nivel de las empresas para que mantengan al día sus empleados en los diferentes regímenes pensionales? Bueno, al día respecto a los aportes es muy importante, ya que actualmente los fondos privados tienen la facultad coercitiva de realizar los cobros, es decir, que ellos hacen cobros coactivos como colpensiones y los fondos privados ante la parte administrativa sino con un proceso ejecutivo laboral donde solicitan la reclamación de ese pago de los monumentos que han sido omitidos por parte de los empleadores. Estos derechos no van a prescribir, acuérdense que son derechos constitucionales y en cualquier momento pueden ser reclamados por los trabajadores. Es importante estar al día, ya que los intereses que cobran estas entidades son muy altos y deben ser cancelados por el empleador en ocasión a su omisión. Actualmente Colpensiones está haciendo muchos cobros coactivos a los empleadores respecto a los trabajadores. Debemos que tener planillas de pago, estar pendientes de las novedades de ingreso, vacaciones, retiros, ya que a veces por omisión las personas encargadas de este tema no lo realizan y quedan pendientes de esas novedades y las entidades administradas de pensiones no saben que ustedes omitieron hacer esa novedad y van a hacerle la reclamación y por ello toca hacer después una depuración de esas deudas. Nosotros en la oficina estamos haciendo depuraciones de deudas ante Colpensiones que es donde están llegando más cartas, donde están saliendo más cartas hacia los empleadores. Excelente, pero bueno, para eso contamos aquí con Barbosa y Asociados y con la doctora Tatiana Osorio Seachoque que nos puede ayudar a guiar en el mejor proceso para que las empresas no caigan en esas sanciones, por decirlo de alguna manera. Claro, sí señor. Esa es la idea, prestar el mejor servicio y darle las opciones de que tengan que pagar lo mínimo porque hay veces también que omitimos realizar los pagos en las fechas indicadas por la ley y pues sí toca cancelar esas moras. Una pregunta que nos hacen insistentemente es creo que tienen dudas y es ¿qué es el estado de invalidez o cómo se califica el estado de invalidez? Bueno, el estado de invalidez es cuando una persona ha perdido su capacidad psíquica, física o sensorial y ha disminuido en su grado de laboral. Pero para que accedan a una pensión con colpensiones o con un fondo privado o incluso con su ARL, o sea con la administración de riesgos laborales debe tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Esta pérdida de capacidad laboral del 50% lo va a obtener dependiendo de la historia clínica que llegue el afiliado a su fondo de pensiones o hacia la ARL. Cuando estamos hablando de una enfermedad común, es decir, la que no se ocasionó en ocasión a su trabajo esta debe ser remitido por parte de la EPS, un concepto de rehabilitación desfavorable para que el fondo de pensiones lo califique. Si el concepto de rehabilitación es favorable, el fondo de pensiones puede suspender esa calificación hasta por 360 días con el fin de que la persona pueda tomar la rehabilitación que la EPS considere pertinente. Teniendo la pérdida de capacidad laboral superior al 50%, el fondo de pensiones entra a hacer el estudio si cumple con el requisito de pensión que sería tener 50 semanas dentro de los últimos 3 años antes de la fecha de estructuración. Excelente. Entonces, ¿cómo podemos considerar o qué se puede considerar como muerte o invalidez por riesgo común? ¿Cuál es la diferencia y cómo se considera la una o la otra? ¿O son el mismo fenómeno jurídico? No. Cuando estamos hablando de régimen común, son las que se ocasionan cuando no se está trabajando, cuando no es en ocasión a su trabajo. Ya que cuando estamos hablando de origen laboral es porque ocurrió cuando estabas trabajando. Es decir, sufriste un accidente de trabajo, te cortaste un dedo, te dieron que amputarlo, la ARL es la que va a entrar a responder por ese dedo. Si es una enfermedad de origen común, es por ejemplo, está sufriendo de la tensión, de la diabetes, esas son enfermedades de origen común y las califican los fondos de pensiones y son las personas que te van a pensionar. Lo que es invalidez es cuando la persona está enferma y adquirió la pérdida de capacidad laboral superior al 50% y sobreviviente es cuando el afiliado fallece. Y ya pues son los subbeneficiarios quienes entrarían a reclamar la prestación económica correspondiente, ya sea ante el fondo de pensiones o ante la ARL si es de origen laboral, es decir, que haya ocurrido dentro de su trabajo su fallecimiento. Muy buena respuesta. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Una pregunta más que nos hace. Si me pensiono por vejez, ¿cuál sería el valor de la mesada pensional que recibiré? ¿Y eso cambia o varía de acuerdo al régimen? Sí, María, Iván, ya que como lo mencionaba antes, si estás en un régimen de ahorro individual, el monto de la pensión va a variar dependiendo del capital que tengas ahorrado. Y si no tienes el capital ahorrado, con las 1.150 semanas te van a dar una pensión de garantía mínima, es decir, de un salario mínimo. Y si estás en colpensiones, la pensión depende del promedio que hayas tenido en los últimos 10 años o el de toda la vida y te van a dar un porcentaje de acuerdo a la fórmula R es igual a 65.5 menos el 0.5 por S y este se puede incrementar por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 semanas que tengas en 1.5 por S y colpensiones maneja lo que es una pensión con unas semanas mínimas que son 1.300 semanas, 57 años de edad mujer, 62 años hombre y los pensionan con estos dos requisitos, tanto edad como semanas cotizadas. Excelente. Comúnmente, para los usuarios, para los que desean pensionarse en Colombia, recomiendan siempre la asesoría de los fondos para ver cuál les favorece más de acuerdo a sus condiciones. Sí, claro. ¿Es valiosa esta asesoría? Sí. Actualmente se está solicitando la doble asesoría para cuando se van a trasladar de régimen pensional. ¿Esto por qué se está dando? Porque los fondos privados o colpensiones no brindaban la asesoría suficiente, veraz, algo que fuera completo y les dijeran los pros o los contras del afiliarse o trasladarse a los fondos privados. Actualmente es una obligación legal y desde antes de la circular que sacó la superintendencia, se estaba diciendo que era un deber de los fondos dar una asesoría y esa asesoría no se estaba dando. Entonces se está obligando que para poder presentar el traslado se dé constancia de que se brindó la asesoría. Bien, hoy en día se están llevando muchas demandas de ineficacia. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente quiere que se declare nula la afiliación que se tuvo en el fondo privado y regresar a colpensiones. ¿Por qué es este fenómeno? Porque colpensiones da unas pensiones más altas que en los fondos privados. ¿Esto a qué se debe? A que colpensiones da la pensión de acuerdo a los promedios y el fondo privado al capital ahorrado. Y como el capital que adicen los fondos privados es tan alto, no alcanza una pensión que ellos esperan. Entonces la gente se traslada a colpensiones con el fin de obtener una pensión más alta. Y se están dando estas demandas por la falta de información al momento del traslado. Este proceso se da con una demanda ordinaria laboral ante un juzgado en qué pena de redundancia laboral del circuito, quienes van a ordenar la ineficacia de la afiliación siempre y cuando se demuestre que no se dio la orientación suficiente y necesaria hacia su afiliado. Y esta carga probatoria la tienen los fondos. Ellos son los que deben probar de que sí orientaron a su afiliado, de que le dijeron los pros, los contras de su afiliación, que esa información que les dio fue completa, que fue comprensible para el afiliado. Excelente, muchas gracias Tatiana, nos ayudas en gran manera con tus respuestas, con tu orientación, con tu valiosa asesoría. En caso de que fallezca y en la actualidad la persona esté pensionada por vejez o por invalidez, ¿qué pasaría con su pensión? ¿Y hay diferencia también entre ambos regímenes al respecto? Bueno, sí. Hay gran diferencia respecto a los beneficiarios. Frente a la forma de sustituirse, no, porque van a ser beneficiarios siempre y cuando se reúnan los requisitos. Se va a sustituir la pensión, en ese momento se han hablado de que quieren quitar esa sustitución pensional, pero hoy en día se está dando la sustitución pensional en la misma forma en la que el pensionado la estaba recibiendo. En los fondos privados, la diferencia respecto a convenciones es que está hasta los sobrinos. Sobrinos que dependan económicamente del afiliado pueden ser beneficiarios de la pensión de sustitución. En convenciones, no. En convenciones va hasta hermanos inválidos. Es decir, los beneficiarios en primer grado en convenciones en el fondo privado, ¿quiénes son? Bueno, esposo o compañero que acredite cinco años de convivencia como mínimo. Hijos menores de edad o hace los 25 años, siempre y cuando estén estudiando. O hijos inválidos, que ellos van a depender de por vida de sus padres. Si en ese primer orden no hay ningún beneficiario, pasa al segundo orden, que serían padres que dependan económicamente del afiliado o pensionado. Tercero, hermanos inválidos. Y como lo dije, en el fondo privado entrarían los sobrinos. Si no hay beneficiarios en colpensiones, se perdería esa prestación económica porque no habría, como lo mencioné antes, beneficiarios. Pero en el fondo privado, de pronto, si hay hijos, a pesar de que tenga mayoría de edad, ese dinero, si está todavía en la cuenta de orden individual, se le va a devolver a sus beneficiarios. Muy buena, muy buena respuesta. Gracias. Desde su punto de vista de asesora para empresas y para particulares, ¿qué es lo recomendable? Que antes de tomar estas decisiones accedamos a una asesoría. Claro, es importante que ustedes conozcan sus derechos y las diferencias que hay entre el fondo privado y colpensiones, ya que no siempre es bueno trasladarse. Mira que en colpensiones exigen 1.300 semanas como mínimo para pensionarse. En el fondo privado son 1.150 semanas. ¿Pero en qué voy? En que muchas veces la gente cotiza un mínimo, entonces en el fondo privado le exigen menos densidad de semanas que en colpensiones. Por eso digo, no siempre es beneficioso. Y son tres años menos que exige el fondo privado, porque son 1.150 semanas y colpensiones exigen 1.300. Si ustedes cotizan más de un salario mínimo, es recomendable actualmente estar vinculados con colpensiones, ya que su pensión va a ser más alta con esta entidad, ya que ellos, como le dije anteriormente, promedian salarios de los últimos 10 años o el de toda la vida y dan un porcentaje de acuerdo a la fórmula que ya he venido diciendo antes. Y como dije en puntos anteriores, hoy en día se están hallando demandas de ineficacia, ya que las personas desean estar vinculadas con colpensiones para recibir una pensión más alta. Estas demandas se dan porque las personas dejaron pasar el tiempo para hacer su traslado de régimen, ya que tienen los hombres hasta antes de cumplir los 52 años de edad, trasladarse, tiempo para trasladarse, y las mujeres hasta antes de cumplir los 47 años. Dejaron pasar estas fechas y hoy en día quieren regresarlo y normalmente no lo pueden hacer. Toca ya con una demanda. Muy bien. Muchísimas gracias. Me parece que son temas de bastante interés para todos nosotros. A veces pensamos que solamente para los particulares, pero para las empresas también. Muchas gracias, Tatiana. Vamos a unos cortos mensajes y ya continuamos. Sobre el anillo vial sentido Girón, Florida Blanca, cerca a la avenida de Los Canelles y frente a la estación de Metrolínea, se construye un gran proyecto. Girón Colonial, centro comercial. Siendo esta una vía principal del municipio y puerta de ingreso a la hermosa arquitectura que muchos visitan cada año. El centro comercial estará alineado con una visión para la ciudad, interesado en su gente, ofreciendo un desarrollo urbanístico que permite espacios seguros y de bienestar para la convivencia de todos sus habitantes y visitantes. Su principal objetivo será proyectar el crecimiento socioeconómico de la ciudad, convirtiéndose a su vez en un punto de referencia de cultura, entretenimiento, gastronomía y comercio. En el proyecto se contará con grandes áreas para diversión, zonas de comidas, supermercados y almacenes de marcas reconocidas del sector textil y de calzado. Girón será un punto referencial de crecimiento económico inclusivo y sostenible de Santander. Para nosotros lo más importante es tu salud y seguridad. Y en Copetran nos preparamos para garantizarte un viaje seguro. Recuerda que puedes comprar tus tiquetes en www.copetran.com, en nuestra app Copetran y en los centros de experiencia. Nuestro talento humano está altamente capacitado para atenderte de manera extraordinaria. Te sugerimos pagar con tarjeta de crédito o débito para prevenir el contagio. Llega al terminal de transportes una hora antes del despacho para que realices el proceso de tamizaje. Es indispensable el uso del tapabocas antes, durante y después de cada viaje. Recuerda mantener el distanciamiento social mínimo de 2 metros mientras ingresas al bus. Al abordar nuestros vehículos, nuestro personal te tomará la temperatura y muestra el comprobante de compra desde tu dispositivo móvil. Recuerda que si viajas con un familiar, puedes viajar en los asientos continuos. Para nosotros lo más importante es tu salud y seguridad. Viaja seguro, viaja por Copetran. Vigilado Super Transporte Música 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 Gracias por ver el video. www.corrillos.com.co Toda la información pública, política y electoral en un solo sitio. www.corrillos.com.co Estás viendo La Pizarra. www.corrillos.com.co Si deseo pensionarme con más de un salario mínimo, ¿es mejor cotizar en un fondo privado o en colpensiones? Claro, doctor. Mira, es mejor cotizar con colpensiones si quieres salir pensionado con más de un salario mínimo. Porque como lo he venido repitiendo, colpensiones da el monto de la pensión de acuerdo a los promedios que hayas cotizado en los últimos 10 años o en toda la vida. Y da un porcentaje de acuerdo a la fórmula que ya he venido repitiendo. Y el fondo privado da una pensión de acuerdo al capital ahorrado. Y si no alcanzas el capital, da una pensión de garantía mínima con 1.150 semanas como mínimo. Y debes esperar las edades que ya hemos venido repitiendo, que son 57 años mujer y 62 años hombre. Una pregunta más. En este devenir de los fondos hay muchas preguntas y también muchas mentiras. Podemos decir que administrativamente, ¿quién resuelve más rápido mis reclamaciones? ¿Los fondos privados o colpensiones? ¿Cómo es el acceso a esos servicios en ambos? Bueno, colpensiones actualmente ha mejorado muchísimo. Hay oportunidades que resuelves pensiones en menos de un mes. Los fondos privados también se han mejorado en este aspecto y no están demorando los trámites. Por lo general, los trámites que se están demorando más son cuando han trabajado con entidades del Estado y tienen bonos pensionales, ya que estos bonos deben ser pagados por las entidades a las cuales ustedes trabajaron. Motivo por lo cual el trámite se dilata un poco hasta que estas entidades no realicen el pago. Pero las pensiones se están resolviendo de forma oportuna. Y pues lo están haciendo en términos legales y de acuerdo a lo estipulado en la norma, que es la Ley 797 del año 2003, en la cual se establece cuatro meses como máximo para resolver las solicitudes. ¿Podemos decir que entonces en términos administrativos están dando mejores resultados? ¿Han avanzado los fondos, tanto privados como colpensiones? Sí, señor. Los fondos privados y colpensiones están dando respuestas de manera oportuna. Pero siempre y cuando tengas todo bien acomodado. Como lo mencionaba, si son bonos pensionales, sí se demoran bastante en resolver lo que son los trámites y más los fondos privados, ya que hasta que no sea redimido el bono pensional, no van a ser el pago de la pensión. Muchas gracias. Una pregunta más, doctora Tatiana. ¿Qué es el ingreso base de liquidación? El ingreso base de liquidación es el promedio que va a tomar colpensiones o el fondo de pensiones para poder saber cuál es el salario promedio que usted tuvo, ya sea dentro de los últimos 10 años o el de toda la vida. Ese es el ingreso base de liquidación, el salario promedio que tuviste. ¿Y cuál es la diferencia con el famoso ingreso base de cotización? El ingreso base de cotización es el valor sobre el cual te están haciendo el aporte. Perfecto. Muchas gracias. Si una persona se invalida y se encuentra cubierto por el seguro provisional, ¿cuál será el valor de la mesada pensional que esa persona va a recibir? Bueno, eso depende tanto del porcentaje de pérdida de capacidad laboral que tenga como de la cantidad de semanas que hubiera tenido. Ya que si la persona tiene más de un 50% de pérdida de capacidad laboral hasta el 65%, empieza con un porcentaje del 45% con 500 semanas cotizadas y puede llegar hasta un 75% con 1.500 semanas. Y si tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 66%, ese porcentaje del 66% con más de 1.350 semanas te van a llegar a un 75%, a diferencia de que tienes una pérdida inferior del 65%, porque el 65% pide 1.500 semanas cotizadas para darte el porcentaje del 75%. Después del 66% dan el 75% del porcentaje del por medio de los últimos 10 años con 1.350 semanas. Excelente, ¿no? Bueno, de verdad que muchas gracias para todos los que nos acompañan en esta tarde. Queremos hacerte otra pregunta. En caso de que la persona fallezca y se encuentre cubierto por el seguro previsional, ¿cuál será el valor de la pensión de ese núcleo familiar? Bueno, también sacan el mismo, los promedios de los últimos 10 años y depende de la cantidad de semanas que hubiera cotizado. Empieza con el 45% con 500 semanas cotizadas y va a llegar a un porcentaje máximo de un 75% con 1.250 semanas. Excelente. ¿Puede una persona pensionarse con una mesada inferior al salario mínimo? Actualmente, si estamos hablando de pensiones, no. La pensión es de un salario mínimo y hacen el descuento de salud, que para los que ganan un salario mínimo es del 4%. Pero, está en un programa nuevo, pues, nuevo, porque fue hace poco, hace unos años, lo sacó el gobierno, que es de los BEDS y es un programa en el cual ustedes ahorran y pasan sus semanas que hayan cotizado a este programa de los BEDS y dan un porcentaje de un 20% adicional de lo que usted tenga ahorrado para que te reciba un dinero de acuerdo al capital que logre acumular. Pero eso no es una pensión. Es un dinero que le van a dar de acuerdo a lo que usted tenga ahorrado. Para una persona que está comenzando su vida laboral, ¿qué fondo le conviene más? ¿Los fondos privados o colpensiones? ¿Qué régimen también, de igual manera? Yo diría que todo depende. Depende del salario que usted gane. Depende de sus expectativas. Porque hay personas que ganan un mínimo, pues, da lo mismo que darse con el fondo privado como con colpensiones, porque la pensión va a ser del mismo mínimo. Pero, si tienen salarios más altos, es mejor colpensiones ya que el promedio de su valor de pensional va a ser mayor en colpensiones. ¿Qué tan fácil es trasladarse de un régimen a otro en estos momentos? Bueno, lo primero, para poderse trasladar, debe tener en cuenta que debe hacerlo la mujer antes de los 47 años y los hombres antes de cumplir los 52 años de edad. y debe permanecer como mínimo 5 años en el fondo donde esté vinculado. Recibir la doble asesoría, es decir, ir al fondo donde se encuentra vinculado actualmente y después ir al fondo al cual se quiera trasladar. Es decir, si está en un fondo privado, va por venir Protección, Colfondos, Escandia, reciben la asesoría y después van a colpensiones y reciben la asesoría. Ya cuando tengan las dos asesorías, puede presentar el formulario de traslado. Lo único tedioso es recibir la doble asesoría, pero es de gran importancia para que ustedes sepan las diferencias que existen entre los dos fondos y puedan tomar la mejor decisión. Y a través de nuestros servicios, a través de Barbosa y Asociados, contando con su experiencia profesional, ¿podemos dar esa asesoría? Claro, nosotros también prendamos esas asesorías porque ustedes de pronto quedan con dudas y es importante que las desvejen antes de trasladarse porque está en juego su pensión, su vejez, tener una vejez tigna, que no se vean vinculados, disminuidos sus ingresos, que su mínimo vital esté totalmente protegido. ¿Normalmente pensamos que el tema de asesoría en pensiones es solamente para las personas naturales? ¿Pueden las personas jurídicas, es decir, las empresas o entidades sin ánimo de lucros, contar también con esta asesoría en materia de pensiones? Las empresas no se van a pensionar, pero sí es importante que sepan cómo realizar los aportes, no omitirlos, estar al día con ellos, ya que como lo había dicho antes, estos son derechos ciertos e indiscutibles, ese es un derecho fundamental el cual no se va a poder evadir y nuestros trabajadores en cualquier momento nos pueden solicitar o reclamar estos derechos. ¿Qué consecuencias tiene que una empresa o una persona jurídica no haga debidamente o cumpliendo las formas propias esos aportes al tema pensional? ¿Qué consecuencias le puede traer a las empresas que omitan o que se equivoquen, por decirlo de alguna manera, en el pago de aporte pensional? Mira, uno, Colpensiones o el fondo privado le va a cobrar los intereses con la tasa más alta que haya en el mercado, entonces los intereses son muy altos. Muchas veces estamos viendo en el momento de liquidar que son cinco veces más del aporte que se tendría que haber realizado. Los cálculos actuariales, claro, se les va a dar el fondo, pero ¿cuánto tienes que pagar de más? Lo que es importante es que lo hagan en el momento que es. No dejemos pasar esto porque después el valor a cancelar es muy alto. Lo ideal es pagar mes a mes y no dejar acumular estas acreencias laborales que pueden ser reclamadas en cualquier momento. En el caso de que una empresa se encuentre inmersa en algún tipo de proceso administrativo tendiente a mirar esas sanciones que se pudieron haber generado, ¿cuál sería el procedimiento y de qué manera podemos entrar a asesorarlos? Bueno, primero tenemos, si es en convenciones, ellos están manejando una herramienta que es el portal del aportante, en la cual podemos ver mes a mes qué empleados están haciendo el proceso de cobro, sobre qué periodos, qué salarios y podemos mirar con las planillas de pago que ustedes tengan, revisar si fue una omisión de una novedad de retiro, si se olvidó realizar bien la tasación del salario, si se olvidó hacer una novedad y podemos realizarla ya sea en el portal o de manera escrita, pero sí se pueden hacer depuraciones de las deudas. Tenemos que estar muy pendientes y estar revisando bien las hojas de vida de nuestros trabajadores para determinar sus fechas, tanto de ingreso como de salida, para que no se generen estas inconsistencias. ¿Cómo podemos acceder a estos servicios por parte de su oficina, doctora Tatiana? Mira, nosotros nos pueden contactar en los teléfonos 694-9452, el 317-3316-879, al correo electrónico adiepensiones.com o a la dirección de la oficina que es Carrera 35A, número 5204, Barrio Cabecera. Es una oficina que queda cerca con pensiones y estamos prestos a servirle lo que necesite. En su opinión personal, ¿considera usted que en estos momentos es necesaria una reforma al sistema o al régimen pensional en Colombia? Bueno, tenemos que mencionar que todos los candidatos presidenciales están hablando de reforma pensional porque están hablando de los subsidios tan altos que se dan hacia las pensiones que da Colpensiones, ya que como lo había mencionado, sí, es cierto, Colpensiones da pensiones más altas que los fondos privados. ¿Por qué? Porque se dan con promedios y se reciben subsidios del gobierno, pero también lo es que nosotros como colombianos necesitamos una pensión digna que nos ayude a sobrevivir de una manera íntegra, porque llegamos a una vejez sin una pensión la cual nos ayude a suplir nuestras necesidades básicas, pues tampoco es la idea. Pero sí es necesaria una reforma, pero que se adecue a las necesidades de nosotros los colombianos y también preocuparnos por las personas que no están accediendo a una pensión actualmente. Mirar cómo se pueden apoyar para que puedan recibir una prestación más adelante. O sea que consideraríamos que necesitamos una buena reforma, pero con criterio técnico, no con criterio político. Sí, con criterio técnico, más no político. Bueno, pues doctora Tatiana Osorio ha sido para nosotros aquí en Corrillos Medios, en este programa La Pizarra, un motivo de alegría poder contar con su asesoría. De verdad que estamos muy agradecidos por estas dudas que usted nos ha despejado de una manera tan profesional, tan técnica. Queremos comentarle a todos, a todos nuestros amigos que desde Barbosa y asociados, en asocio con Tatiana Osorio, se ha hecho que estamos dispuestos a resolver a todas las personas naturales y a todas las personas jurídicas cualquier duda o inquietud que tengan al respecto. Doctora Tatiana, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde y ha sido de verdad un honor tenerla aquí en Corrillos Medios. Gracias doctor por haberme invitado, estoy muy agradecida por esto, espero que en cualquier momento cronites me inviten nuevamente, si tienen más dudas, más inquietudes, con gusto estaré dispuesta a resolverlas. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa La Pizarra, mi nombre es Iván Barbosa, de Barbosa y asociados, ha sido un gusto poder contar con nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Tatiana Osorio Siachoque, especialista en el tema pensional en Colombia. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana acá en este nuestro programa La Pizarra para tratar otro tema de interés nacional desde el punto de vista jurídico. Muchas gracias a todos. El anterior programa fue producido por Corrillos.